...en un tema muy importante, por lo menos a la gran mayoría de los argentinos, que tiene que ver con la muerte de Diego Armando Maradona. Mañana es un día fundamental, mañana es una audiencia clave. Recuerden, cuando falleció Diego Maradona, hemos conocido todos, un montón, un montón de audios que se han filtrado. A los que lo queríamos mucho a Diego, que somos la mayoría del país, te genera indignación total por las cosas que se han escuchado, pero la causa es enorme, tiene 130.000 audios y hay un montón de personas comprometidas en la muerte de Maradona. Te mostramos el informe y después hablamos con el doctor Baudi. Mirá. 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona, 60 años, muere en su casa, en un barrio privado, en Tigre. La noticia es esta, que murió Diego. La investigación, como ustedes saben, logró llegar a ocho personas. A los dos médicos de cabecera, Luque Cossachó, y a Día, los enfermeros y a Spagna, el médico clínico. Son ocho los que están en el juicio, pero hay muchas más personas que están detrás de todo eso. Como imputadas de homicidio simple con dolo eventual. Es decir, una carátula en imputación, un procesamiento que tiene una pena de entre ocho y veinticinco años, ni más ni menos. Y hoy la noticia es que la Cámara de Apelaciones de San Isidro dijo que esta imputación es correcta y que los ocho acusados tienen que ir a juicio oral con esa calificación. Se los acusa de no haber realizado todo lo que ellos podían hacer para salvar la vida de Maradona. Es decir, fue temeraria, deficiente e indiferente. Que haciendo o no haciendo determinadas cosas, contribuyeron a la muerte de Maradona, aún representándose que ese podía ser el final. Sabían que Diego se iba a morir en esas condiciones y no hicieron nada para impedirlo. Bueno, ahí escuchamos justamente la palabra de Mario Baudrillero. Vamos a ir con nuestro compañero Juani, que está justamente con Mario Baudrillero, que es pareja de Verónica Ojeda, para que nos cuente un poco más respecto de esta situación. Mañana es un día clave. Juani, bienvenido. Te escuchamos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Y lo tenemos acá, Mario, para justamente tener su palabra a pocas horas de lo que va a ser esta audiencia tan importante en el caso de Diego Maradona. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en el piso. Bueno, Mario, soy el chino León y está el pollo Álvarez. Sí, ahí va. Juani, Juani, Dapi, estaba esperando que hagas vos la pregunta. Podés abrir tranquilamente, Juani, por favor. Ok, ok. ¿Cómo se preparan para mañana frente a esta audiencia? Bueno, mañana es una audiencia exclusivamente técnica que nosotros conocemos como la audiencia de la prueba, donde van a estar los fiscales, todas las partes creyentes y todos los abogados de los defendidos, de los acusados, los abogados defensores. Y ahí se va a determinar qué testigos se van a llamar al juicio en forma presencial, cuáles van a ser por lectura y qué es lo que se va a escuchar y leer en el proceso. Y en el caso particular mío, yo pedí la reconstrucción de dos hechos puntuales. Uno, el día de la operación. Quiero que se reconstruya lo que pasó en el quirófano, porque ustedes recordarán que Luque estuvo hasta último momento, hasta un año después, diciendo que lo había operado él y después apareció que no había sido él, sino otros médicos. Yo quiero saber dónde estaba Luque, cómo había estado, qué hizo y dónde estuvo cada médico. Y después que se reconstruya, cómo estaba Diego en la casa de Tigre. ¿Por qué? Porque el tribunal es un tribunal imparcial y no tiene conocimiento de todo lo que pasó en el proceso de investigación, que nosotros, ustedes recordarán, el pollo sabrá, porque me entrevistó un montón de veces y me acompañó en un montón de estas cosas, que lo hicimos en soledad. Cómo vivía Diego, cómo lo tenían, cómo lo tenían tirado, cómo estaban los enfermeros, cómo lo dejaban ingresar, quién les prohibía ingresar a los enfermeros, quién les prohibía ingresar a los médicos. Entonces, para mí es muy importante. Espero que la justicia mañana esté a la altura y haga una apertura aprobatoria para que se puedan realizar en el proceso, así tarde un tiempo, y escuchemos a todas las personas que fueron a declarar a la causa y que participaron en las pericias y en todo este plazo que se está investigando, que es nada más que del 3 de noviembre hasta la fecha de muerte de Diego. Mario, te habla el chino Leonis. La pregunta es, cuando uno habla de culpables, habla de una persona, dos, tres, un grupo, ¿tenés los nombres de las personas que esperás que la justicia compruebe que son los responsables de la muerte de Diego? Mirá, hoy lo que se está juzgando mañana es la responsabilidad de los médicos. Los médicos, ustedes recordarán que Agustina Cosachop y el doctor Luque son los que firman la externación y la internación domiciliaria de Diego, cosa que no ocurrió nunca porque no había ni siquiera un termómetro para tomarle la temperatura. Así que en ese contexto, mañana se va a determinar, empezar a trabajar en el juicio, que no va a ser mañana, el tribunal va a tener que determinar a partir de mañana cuándo se realiza el juicio y qué pruebas se van a emitir en este juicio oral. Sobre los tres médicos, Charlie Díaz, Luque, Cosachop y después los enfermeros que intervinieron, ¿no? Y el doctor Spagna, que era uno de los médicos que estaba externo, pero los dos responsables directos que intervenían y así lo firmaron, porque de eso no se puede obviar, la internación domiciliaria es Luque y Cosachop. Doctor, ¿cómo le va? El pollo lo saluda, ¿todo bien? Hola, pollo. Vos estuviste desde el primer día y acompañaste toda la investigación y fuiste testigo de todo lo que se iba descubriendo y cómo Diego lo tenían y todo lo que había sufrido y lo que decían de Diego, ¿no? Porque cuando empezamos a conocer los audios que uno desconocía cuando lo trataban de negro pata sucia, que no lo querían ni sus hijas. Bueno, todas las cosas que le decían a Diego y lo que le hacían a Diego, ¿no? En esta línea... Bueno, ahora vamos a empezar a saber la verdad porque hay mucho más. En esta línea del pie que me das, hace muchos meses que venimos hablando o te vengo entrevistando, bueno, se han conocido miles y miles de fojas al respecto, los audios prácticamente no son nada al lado de todo lo que se sabe o lo que debiera tener los jueces respecto a lo que le hicieron con Maradona. La pregunta que te hago es, yo sé que vos, personalmente, más allá que no estás en la causa acompañando a Vero, Ojeda y a toda la familia, me lo dijiste a mí, vas a ir fuerte por la justicia por Diego. La pregunta que te hago es, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque por lo que yo vi o leí, parecen pocos años para los responsables directos. Y es más, hay muy pocos responsables, o sea, directo o indirectamente, está faltando gente, pero bueno, la justicia ya decidió a quién hay que condenar. En realidad, ustedes recordarán que cuando yo me presenté ese día, ese 30 de noviembre, decían que había que archivar la causa y lo querían cremar a Diego. Y yo salí de la fiscalía y ustedes estaban ahí y yo decía que era un homicidio por lo poco que había visto en el expediente y cómo se manejaban alrededor de la causa. Nosotros intentamos avanzar contra todo el entorno de Maradona, los fiscales nunca quisieron avanzar contra el entorno de Maradona, de hecho yo los recusé, los acusé y hice un montón de cuestiones técnicas para que otros fiscales investigaran la causa. Las causas se dividieron, una es la responsabilidad de los médicos que se empieza a tratar a partir de mañana. Y esperemos que cuando la justicia... Luque Kosachoff, Charlie Díaz, los enfermeros de Medidón, claro. Y hay todo otro entorno que todavía no fue investigado porque la fiscalía así lo hizo, no avanzó contra el entorno, pero entendemos varias de las querellas que a partir de que en el juicio oral se conozcan los audios y salga a la luz un montón de cosas, haya mucha más gente metida en esto. Pero yo no digo que los condenen, yo quiero que el pueblo argentino sepa lo que vivió Diego y lo que le hicieron. A veces uno cuando busca la verdad, vos no estás buscando un culpable, porque un culpable uno lo hace para tratar de sacarse la culpa, yo lo que estoy buscando es la verdad, lo que Verónica siempre me pidió es la verdad, no tener un culpable. Y si de esa verdad surge las cosas que le hicieron a Diego, quiero que la gente esté presa. Mario, Estefania te saluda. Hay otra causa que es por falsificación de certificados, ellos pidieron cambiarle la carátula. ¿Se juzga todo junto también con la muerte o son causas distintas? No, esas son causas distintas, porque Cosachov, usted recordará que era la que hacía las recetas, porque a Diego le daban un montón de medicamentos, en vez de darle el café con leche le daban una cerveza corona con medicamento adentro para que no molestaran todo el día. Y la falsificación de firma de la historia clínica. Sí, sí, eso es con respecto a Luque, que eso surge de todos los whatsapp y los audios que hay en el expediente, por eso es muy importante que mañana el tribunal quiera, autorice a que se reproduzca todo esto en el proceso, porque yo entiendo que a veces la justicia, con falta de tiempo y muy atareada, va a querer resumir lo que se pasa en el juicio, pero nosotros entendemos que es muy importante que la gente y el tribunal escuche los audios y se lean los whatsapp y escucha todos los testigos propuestos. Nosotros propusimos 192 testigos y yo obviamente van a querer tratar de reducir esa lista de testigos como lo hacen siempre los abogados defensores, pero nosotros entendemos que es una oportunidad la justicia que tiene para alguna vez hacer algo correcto y que el pueblo argentino sepa la verdad de lo que le pasó a Diego. Y después que la justicia dé el fallo que considere que tiene que dar los argentinos, creo que ya sabemos qué es lo que pasó y sabemos quiénes son los responsables. Ahora esperamos que la justicia así lo diga también, ¿no?